Música El 1 y el 298 Entonces el 1 y el 2 El 1 es una carta mía, sí Vale, ya te lo limpi la caja, ¿vale? Buenos días a todos, lo primero agradecer vuestra asistencia Hoy 1 de octubre de 2020 Vamos a cerrar la cápsula del tiempo del COVID-19 Decir que estamos muy contentos puesto que ha tenido una acogida muy buena De hecho mayor de la que pensábamos en un principio Fue una idea muy romántica que nos presentaron Pues para arrojar un poquito de luz a los que nos precedan en el futuro y abran Puesto que si nosotros, como bien dice siempre Laura Si esto lo hubiésemos encontrado hace 100 años con la gripe española Pues tendríamos un conocimiento absoluto de cómo una sociedad vive una pandemia Y nada, eso, agradecer a todos los participantes Decir que hay objetos de todo tipo, curiosos sobre todo Y nada, reiterar las gracias y doy paso a Laura Hernández Que nos va a contar un poquito en qué ha conseguido la cápsula Bueno, pues ahora ya finalizamos esta actividad Nuestra cápsula del tiempo se va a cerrar en breves minutos El alcalde tendrá el honor de hacerlo Y bueno, son 298 aportaciones La última es la del museo Donde hemos puesto un listado con todas las aportaciones que ha habido La persona que la ha traído y lo que ha entregado y su número correspondiente Y la número uno es una carta mía como directora del museo Donde explico a nuestros sucesores dentro de 100 años, de 2120 Un poco en qué ha consistido esta idea Lo que contiene la cápsula Y lo que esperamos un poco que pueda ser de utilidad para ellos, quizá Nada más Agradecer también las aportaciones de todo tipo De asociaciones, de personas individuales, colectivos de todo tipo En fin, con la ilusión que la han traído, nosotros la transmitimos ahora al futuro La cuidaremos mientras tengamos salud y estemos aquí Y la transmitiremos a quien corresponda Muchas gracias En primer lugar, agradecer a todos quienes han participado en esta propuesta Que es en el Orlando del Museo Una propuesta original y además útil Que va a servir, como ya se ha dicho aquí Para que futuras generaciones, sobre todo dentro de 100 años Puedan conocer cómo vivió un municipio Esta situación tan complicada, sobre todo Del tramo de la pandemia que ya hemos pasado Agradecer también a Juan Su colaboración Decorando Decorando la urna La cápsula Que no va a acabar aquí Tiene que finalizar la obra Ya lo mostraremos cuando esté acabada Y por supuesto a toda la gente Que ha querido dejar su pequeño recuerdo Dejar su experiencia en esta cápsula Nosotros como ayuntamiento Lo que hicimos cuando la entregamos Cuando aportamos la documentación Fue firmar aquellos primeros decretos que se firmaron De urgencia para intentar aplacar la dispersión del virus Están en la cápsula También las iniciativas Como aquellas mascarillas En aquel primer momento Que una empresa de Villena Donó a la ciudadanía Y se repartieron Hay una muestra de ellas Hay una muestra de la iniciativa De los libros Que se llevaron a cabo Se distribuyeron a los más pequeños En definitiva Un recuerdo de aquellos momentos De experiencias individuales Y de experiencias colectivas Que hoy vamos a cerrar Y espero que cuando cerremos la cápsula También comencemos a cerrar este episodio Tan crudo De la vida de nuestra ciudad La vida de nuestro país Y la vida del mundo En definitiva Nada, agradeceros vuestra presencia Y ahora creo que vamos a proceder ya al cierre Dentro de la cápsula Para que quede constancia De que nunca se abrirán Y si se abren Quedará también reflejado Bueno Gracias 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 Sí, está allí. ¿Quién queda aquí? Pues cuando se quiere, lo pongo en el curso y lo pongo en el curso. ¿Y allí? Sí. ¿Por detrás? ¿Por demás? ¿Por lo 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 demás? Sí. Sí. Gracias. Gracias.